Música Mi nombre es Pablo Palermo, para Historia Hoy voy a hablarles del doctor Vicente Fidel López, hijo de Vicente López, autor de la Canción Patriótica o de la Marcha Patriótica, nuestro himno nacional, y padre de Lucio Vicente López, el autor de la novela La Gran Aldea. Vicente Fidel es una figura muy importante en las letras y en la historia argentina. Nació en Buenos Aires en 1815 y murió en 1903 en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, al igual que Bartolomé Mitre, entró en el siglo XX. Y como Bartolomé Mitre fue un puntal en la historiografía argentina del siglo XIX. Bartolomé Mitre nació en 1821 y murió en 1906. Vicente Fidel López fue no solamente historiador, su historia de la República Argentina abarca 10 volúmenes, sino que también fue novelista. A diferencia de Mitre, Vicente Fidel consideraba que la tradición oral, los comentarios, lo que se decía, el ambiente, tenía tanta importancia o más importancia que un documento escrito. Por eso decía Vicente Fidel que para historiar una persona o una época era importante escribir una novela histórica, porque esa novela histórica penetraba en la vida familiar de esa época o de ese hombre. Mientras que con la historia oficial se podía construir a través de documentos, pero la historia familiar, la historia íntima, bien podía novelarse. De ahí sus novelas, La novia del hereje, La loca de la guardia, su obra de teatro inconclusa, El último de los pizarros, El capitán Vargas, inédita hasta hace pocos años que fue publicada por una editorial. Pero Vicente Fidel nos demuestra que como la historia se documenta, la historia con la misma legitimidad puede novelarse. Su pluma es rica, su pluma es interesante y su vida también es interesante, porque es un hombre que estuvo exiliado, es un enemigo de Rosas, a diferencia de su padre Vicente López, que fue hombre de la federación, que fue juez, fue camarista, fue ministro de Rosas. Vicente Fidel apenas se recibe de abogado debe escapar o debe huir a Córdoba, cuando los románticos del salón literario son vistos por mala cara por el gobernador Rosas, Echeverría, Gutiérrez, Marcos Sastre, el propio Vicente Fidel, deben dejar la ciudad de Buenos Aires y Vicente Fidel concretamente debe retirarse de la ciudad de Córdoba, que había sufrido un golpe de estado provincial y había sido colocado un enemigo de Rosas en el poder. Y después huye a Chile y se radica definitivamente en Montevideo hasta el advenimiento de la batalla de Montecaseros o el pronunciamiento de Urquiza, donde todos los unitarios se recuestan o se colocan detrás del general justo José de Urquiza, gobernado de Entre Ríos y jefe del ejército aliado. La obra de Vicente López es importante porque se ocupa de educación, dijimos, es novelista, pero una de las más importantes vocaciones de Vicente Fidel, no hay que olvidarlo, si bien es un carril distinto al del general Mitre, es la historia. Cuando Vicente Fidel va al exilio, le pide a su padre, un testigo de 1810, un testigo de 1820, un testigo de la Ascensión de Rosas, un testigo de las invasiones inglesas, le pide a su padre documentos sobre la época de los ingleses, le dice, sobre Puigredón, sobre la anarquía del año 20 y con eso va construyendo artículos que publica en periódicos chilenos y de la banda oriental y se va formando, se va forjando una vocación histórica que va a dar su cima, como dijimos recién, en 1883, cuando aparece el primer volumen de la historia de la nación argentina y el último volumen, el décimo, es de 1893. Hablar de Vicente Fidel López es hablar de su hijo Lucio López, un celebro brillante, su primer hijo, nacido en Montevideo en 1848, autor de relatos como El Salto de Ascochinga, de Recuerdos de Viajes, cuando estuvo en Europa, y de su obra esencial, La Gran Aldea. La muerte de Lucio, como todos saben, es trágica por salvar su honor. En un duelo a pistola muere a manos del coronel Carlos Sarmiento en 1894 y eso termina con la vida pública, digamos, de Vicente Fidel, que se aísla, se refugia en su casa de la calle Callao y aguarda la muerte que viene en 1903. Sí, es muy importante también destacar que dentro del enorme caudal, del casi caudal genial que tuvo Vicente Fidel, también era un hombre interesado por cuestiones económicas, por cuestiones edilicias, por cuestiones ecológicas, diseñó un plan de desagües para la ciudad de Buenos Aires, y es el ministro que convoca el doctor Carlos Pellegrini en el llamado gobierno del 6 de agosto de 1890 para salir de la grave crisis económica que había dejado la administración Juárez Selman y el grave cimbronazo político y social que había sido la Revolución del Parque de 1890, encabezada por el doctor Alem y por Hipólito Yrigoyen. Es el ministro Vicente Fidel López el que ayuda a salir de la crisis de 1890 con una herramienta que era del disgusto del presidente Pellegrini, pero que hubo de realizarse en ese momento, que fue la emisión monetaria, la emisión de moneda, y pedir un préstamo a la Casa Baric de Londres. De manera que tenemos, al igual que a Bartolomé Mitra, tenemos a Vicente Fidel como una figura central de nuestra historia, de nuestra literatura, de nuestra economía. Fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, fue rector de la Universidad de Buenos Aires, tuvo una serie de empleos públicos, fue un abogado de prestigio en Montevideo, se enemista con Urquiza en 1852, al igual que Sarmiento, vuelve a la Banda Oriental hasta 1870, que se incorpora a la vida política argentina, es elegido diputado en 1873 por el Partido Autonomista del gran caudillo Adolfo Alsina, es diputado varios años y es un fervoroso, es un defensor fervoroso del proteccionismo económico, y es un fervoroso defensor de Buenos Aires como capital de la República Argentina. Es un hombre que consideraba que era importante la comunicación con Chile, el ferrocarril a Bolivia, es un hombre de las letras, de la historia, de la economía, que llega al siglo XX, dijimos que murió en 1903, y es un hombre para tener en cuenta, opacado al lado del general Bartolomé Mitre, su rival en la pruma, pero es un hombre que merece ser leído y merece ser recordado, que es lo que intenté hacer en este video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.